Hola que tal amigos como están muy bien nuevo vídeo amigos muy bien pues como ya vieron el título que dice que vamos a poner pero se trata sobre el acuario que vamos a reiniciar el acuario plantado donde teníamos aquí los ciclos africanos los teníamos allá en el otro acuario y pues nos fuimos de compras amigos fuimos a comprar más pecesitos o más bien nuevos pecesitos para el reinicio de este acuario amigos ahorita en el momento solamente tengo dos bucemani pequeños que compré por ahí y ahí están de hecho deje a ver si los podemos ver bueno ahorita los muestro mejor amigos mejor les voy a mostrar lo que acabo de comprar porque por aquí me fui a comprar amigos por aquí dejen pongo la bolsita primeramente pues fui por unas espadas amazónicas porque le metí plantas al acuario va a ser un plantado básico como siempre amigos y por aquí tengo un par de espadas amazónicas pequeñas para que vayan creciendo en el acuario esa es mi idea ir poniendo plantas pequeñas para ver cómo se van desarrollando a ver qué tal se me da amigos pero bueno las espadas las espadas amazónicas y por acá vienen los pecesitos amigos por aquí unas pequeñas colidoras amigos porque son unas pigmea y unas albinas están pequeñitas son dos y dos ahorita vamos a por allá si se alcanzan a ver ahorita vamos a aclimatarlas y luego pues a liberarlas en el acuario y por aquí amigos tengo unos ángeles de velo marmoleados unos como tipo koi también y pues aquí los tenemos a ver si se alcanza a ver ahí en la cámara están dos este por aquí los voy a agregar también son lo que hemos adquirido y por acá amigos viene lo padre bueno a mí me encantan me fascinan vean puro arco iris o semane amigos aquí lo tenemos ya son de tamaño este ya mediano ya están grandecitos este por lo regular siempre traen este peces de este tipo pero muy muy pequeñitos de hecho yo tengo pequeñitos y están muy coloridos la verdad están muy muy coloridos ya se les nota su color pero están pequeños y por aquí el buen alonso de hobby fish este me dijo no pues encargamos unos como de que no y pues por aquí fue un pedido especial este los pedimos desde el martes hoy es viernes a ver si hoy viernes alcanzó a editar el vídeo y a subirlo amigos pero aquí los tenemos son ocho la venden él me decía venden la bolsa por ocho piezas le dije ánimo no no hay pedo y pues aquí los tenemos amigos ya están grandecitos ya están coloridos ahorita vienen hasta estresados pero ya tienen mucho mucho color la verdad amigos y me costaron alrededor fueron mil doscientos cuarenta pesos por estos ocho peces citos amigos y los pequeños que tengo me costaron uno ochenta que supuestamente unos como rojito como que el color es más rojo y si es un poco más fuerte más anaranjado y estos si vienen amarillitos amarillitos muy bonitos de hecho no si vienen también medios como rojos como rojitos y el otro se puede decir que el sencillo este de que más amarillito y me costaron esos dos setenta y ochenta creo si mal no recuerdo pero estos fueron de ciento no creo ciento veinticinco o ciento cincuenta y cinco pero el chiste que fue un total de mil doscientos cuarenta pesos amigos pero bueno pues aquí tenemos los peces citos amigos ahorita paso a aclimatarlos y para verlos ya en el acuario amigos continuamos ánimo y aquí los tenemos amigos vean a ver si no se espantan por aquí están todo el cardumen de bolsemanis este es uno de los chiquitos que les comentaba ya se tocó para atrás y vean pues los que están más grandes ya tienen más color este tiene una tonidad un poquito más naranja más roja vean pues están pues muy 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 coloridos la verdad por aquí están los ángeles de velo por aquí dejen que se deje capturar bien pero no muy tímido y las colidoras por allá deben de andar ya ve que siempre se esconde muchísimo entre las piedritas todo acá está el otro ángel allá se encuentra y pues un repaso rápido amigos aquí tenemos unas plantitas pues tenemos la planta la que es la espada amazónica es este que no recuerdo estaba otro tipo como lentejita lechuguita y por ahí intenté pegar musgo me pasé con la cola loca amigos y pero bueno ahí está traté de pegarlo lo que tenía en todo ese tronco y al fondo tenemos balisneria esa pues la compré pequeña para que vaya a tapizar y nos vaya a dar todo el fondo de pura balisneria y por acá se encuentra este la otra espada amazónica y por aquí está una colidora albina pues ahí está muy a gusto vean amigos y pues literal amigos así es como va quedando el acuario plantado ya con sus bucemani este ya yo pienso que no voy a agregar más porque si llegan a crecer un poquito más grande tengan ese espacio para que se puedan estar a gusto que puedan crecer aún más y más pero pues aquí los tenemos amigos ok amigos espero y les agrada este vídeo no olviden suscribirse dale like comentar y compartir amigos y más que nada recuerden algo ¡Ánimo! ¡Ánimo!